Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ¿Emelec hoy en acumular cuántos puntos está del Cuenca, que es el último a 3? A 3. Si Emelec tiene 29, no. Y Cuenca tiene 33. O sea, en 9 puntos de disputa, Emelec está a 4 puntos. Emelec debería esperar que el Cuenca... El Cuenca lo tiene muy difícil para clasificar. Así. Ok, Cuenca o Gorense, porque los dos tienen la misma cantidad de puntos. Cuenca tiene 33, Cuenca tiene 33. La misma cantidad de puntos. Es decir, Emelec debería esperar que en estos tres partidos, tanto Cuenca como Emelec pierdan 2 de 3 y Emelec ganar los 3. Que es muy complicado. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Emelec tiene que ganar el clásico de las tijeras en primera distancia este fin de semana, que yo no creo que sea imposible. No, no, no. Yo no creo que sea imposible. Pero Emelec tiene que ganar los 3 y esperar que los otros de 3 pierdan 2 de 3. Y estarán 3 equipos, porque Muchuruna también tiene 32. Y lo bueno es que Emelec se enfrenta a Cuenca. O sea, es como que ahí, al final, porque antes... Es la última fecha. A Cuenca le toca a Delfin y le toca a Emelec. Delfin en el Hawkeye y Emelec en el Campeon. Y bueno, podríamos decir que Emelec hoy ya se aleja la posibilidad de Copa Sudamericana a Juaco. ¿Descartamos que Emelec va a jugar torneo internacional o todavía no? Emelec tiene que ganar la posibilidad de Copa Sudamericana a Juárez. De visitante. Entonces lo volvió a meter a Lorenzo. También está el Deportivo Cuenca, que termina empatando local. Está la estadística que no gana hace bastantes fechas. Pero yo no sé. El clásico del Astillero. También tengo la misma sensación que tú decías, Germán, al principio, como que se me cambió la imagen. Si no está Miller, jugar contra el Coler y no poder ganarle. Más allá de las polémicas en los penales, la historia de Carabalí, todo lo que quieras. Pero siento que tenía que haber ganado ese partido como para ilusionarse y creérsela en las matemáticas. Porque un juez es con las tierras, pero no es con un reservado. Y de ahí tienes otros partidos que no le pones como favorito a Emelec. Entonces yo lo veo alejado de la clasificación. Y después, analizando a casa adentro, hay unos buenos anuncios, como por ejemplo hoy, Juan Ramón Silva va a hacer cargo de la formativa y también del equipo filiado. Fuerte vuelve, así es. Eso es una muy buena noticia, un buen anuncio. Pero de ahí, por ejemplo, deportivamente, lo que le interesa a la gente, el once que para el equipo y lo que tienes en banca, es preocupante que después hay medio vino y nadie más. Sí, eso. Porque se te fue alejando los cabezas y el cupo angulo no entrena. El minero bolano no entrena. Pero ¿sabes qué va a pasar? La gente ya está haciendo fuerza y presionando para que juegue los clásicos porque los necesitan. Entonces, es una situación delicada la que vive en casa adentro. Pero ¿sabes lo que preocupa de Melec? Es que la respuesta de Hernán Torres diciendo que no sabe por qué no entrena el cuco, es que a ver, si tu técnico no sabe por qué no entrenas, que la dirigencia, a ver, ¿habrá sido muy sincero o a lo mejor se la haya sacado de otra forma? Un poco disfrazado y evidentemente sabe lo que pasa con Melec. Porque por ejemplo, es secreto a vos en lo de Emil. Pero no es fuerte decirlo. No es fuerte, compañero, decirlo. No lo sé. Exactamente. Porque el técnico es un líder. Lo debió haber dicho o debió haber si se hiciera. Según la dirigencia científica sabe. Exactamente. Pero a ver, pero sabemos, reitero, lo que dijimos creo el jueves o la semana anterior, sabemos lo que iba a ser Torres en el MLE. Si hubo o si hay algunos jugadores que no lo han entendido o no lo quieren entender todavía en el tema de disciplina, más allá de lo que dejó entrever lo que dice Nico en la rueda de prensa. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Entonces, viva la fiesta, pues. Si nadie quiere poner disciplina, o sea, el técnico no la puede imponer y los jugadores no, ellos no quieren también arengar para que esto pueda mejorar. Entonces, viva la fiesta, pues. Yo creo que Torres sabe lo que pasa con Angulo, simplemente no lo... Yo también pienso... No lo comprimo bien. Es que si le preguntas a Torres qué pasó con Miren, te lo va a contar. Sí, yo creo que Torres sabe lo que pasa, evidentemente, porque sería inconcebible que el técnico del club no sepa lo que pasa con los jugadores. O sea, Torres sabe lo que pasa con el Cuco y con Miller y con todos. Simplemente me parece que no utilizó las palabras adecuadas para transmitir lo que pasa con Angulo. Después, otro tema es, hoy no entrenaron ninguno de los dos, ni Angulo ni Miller de Bolaños. ¿Los descartamos de plano para el clásico lastillero? Yo diría, hay que esperar hasta el miércoles para saber si es que ellos... ¿Hasta el miércoles? Sí. O sea, entrenando la mitad de la semana... No, 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 me refiero a que tienes lunes, martes para que ellos se presenten. Si ya empiezas a entrenar recién desde el miércoles o jueves, depende de cómo se arregle toda esa situación, porque según también los colegas que curan MLEC, dicen de que hubo una reunión entre el representante Miller y la dirigencia de MLEC el fin de semana... Que no se sabe igual para qué. Que tampoco se sabe para qué, exactamente. El presidente en el contrato de Miller. Exactamente, porque si conversas con el representante me parece que puede ser un tema más contrario. A ver, pero Pilei, también el presidente de MLEC, debe tratar de entender de lo que la gente, más allá de él, hay que poner disciplina. El presidente de MLEC sigue con su idea de la mano dura, que fue con lo que llegó y con lo que se... ¿Pero qué debe entender el presidente de MLEC? Claro, lo que digo es que el presidente de MLEC tiene que entender la situación y que lo que decía el técnico. A ver, yo la semana pasada les dije cuando Estefano Dueñas hizo el informe. Yo les dije, si MLEC... No, si MLEC no le gana al City y no muestra buenas sanciones, hoy íbamos a venir a hablar de que MLEC necesita que regrese Miller para... Yo me desmarco de eso, yo me desmarco de eso. No, 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 lo digo nosotros. Me refiero al ambiente, porque la semana pasada contra Católica nadie se acordó de los hinchas de la que me refiero. Nadie habló de MLEC. Pero si quedaba uno, uno. Hoy sí. Pero si quedaba uno, uno le le ha dado. Yo respeto mucho a quienes consideran que debe regresar MLEC, lo respeto más allá de que no lo compartan. Muchos sabían cuál fue mi postura de la época, ¿se acuerdan lo que pasó en el piso 17? Y uno de los jugadores que... O los jugadores que estaban en mis cubos en eso, yo le dije, bueno, a uno yo no lo traigo. En fin, o sea, son opiniones de cada quien. Alguien me mostraba los datos de Miller Bolanos que ha sido importante en el MLEC y él lo regresaría de nuevo al equipo. Está bien. Para mí la disciplina es lo más importante. Y no me vengan a decir acá que porque ustedes son periodistas, necesitan pegarte un trago, necesitas irte de borrachera. ¿Cuándo hemos llegado en puntuales nosotros acá, en una transmisión? ¿O hemos llegado borrachos? ¿O hemos traído acá a alguien, Julito, acá a este ser? Estamos pasando un poco. No, 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 no. Lo pregunto. No, no, no. No, no, es que la disciplina está para todos. Eso es lo que yo digo. Por eso digo que sean antiguos. Que yo respeto, y ya para que vayas bajo, yo respeto a muchos quienes piensan distinto. Yo aquí no estoy condenando ningún pensamiento. Simplemente estoy diciendo el tema de la disciplina. Nada más. Sí. Mira, es normal hablar de estos temas. Lo puntual es lo que sabemos todos que el entrenador no lo quiere a Miller Bolaño en mi equipo. Y estas últimas fechas las quisiera encarar con lo que quiere. Y yo también conozco, no digo el 100% de jugadores. Pero sí hay un par de jugadores que hicimos y ya... O sea, nosotros nos sacamos la madre entrenando, cumpliendo, siendo disciplinados. Y tampoco es que le vamos a robar a este man que sea comprometido con lo del equipo. Porque también, insisto, es un gran jugar Miller Bolaño. Pero no está Adler, no está Chiller, no está Bambir, no están los de antes que decían, no, aguantémoslo, sostengámoslo. No está el Felipe que dice, yo lo manejo a él, tranquilo. Yo sí le voy a tolerar esto y voy a hablar con el grupo como para que nadie se me descienda ni nada. No, me pasó un entrenador que vino con un discurso. Y que de entrada le planteó los puntos a Miller. No fue uno, fueron varias. Ya fue. Y más bravo el jugador. Yo he sido, y lo que ustedes me han seguido y me han escuchado, saben muy bien que yo sí soy de dar varias oportunidades. Miles de oportunidades. Y he contado miles de casos del fútbol ecuatoriano que, lamentablemente, muchas veces, el talento se ha impuesto a este tema de la disciplina. Pasó con Alves, pasó con Miller Bolaños, ha pasado con varios jugadores. Todos han tenido algún indisciplinado, algún jugador que ha llegado tarde, algún incumplido, carcelen en Barcelona en su momento. Y así la lista es interminable, ¿no? Entonces, en este momento, el hincha de Madrid lo quiere para clase, lo quiere sí o sí. Pero cuando fueron a ver este tipo de entrenador, ahí se hace un estudio. El estudio es completo. A ver, ¿cómo es este entrenador? ¿Es lo que necesitamos para el equipo o no? Es paternalista, no es disciplinado 100%. Bueno, no se va a dejar de la... Vamos con esto. Pero lo contrataste a Miller Bolaños. Sabes lo que tenías. Y hay otros jugadores que yo no voy a ganar los no. Pero hay otros que también son iguales. Entonces, ahí entra el manejo. Y el presidente tiene que respaldar la decisión del entrenador. Por más que el presidente quisiera a Miller Bolaños en la cancha. No fue a entrenar hoy. No va a entrenar mañana. Ya está, ya está. Ya hablar de Miller Bolaños no se puede. Porque no es parte hoy del equipo. No está entrenando el equipo. Por más que sea el mejor del mundo. No está entrenando en el equipo. Y para el entrenador fue una falta grave. Una falta grave que lo supera. Y que ha dicho, encargo esta parte final con los jugadores que tenemos. Lo de Melec este año ha sido para el olvido. Indisciplina no solo con Hernán Torres. Recordemos que en su momento se habló. ¿Por qué? Muchos preguntaban. ¿Por qué no está JJ Sánchez? Ah, no. Decisión técnica. ¿Por qué no está Lastra en unos partidos? Ah, no. Decisión técnica. Entonces, se han venido manejando en un año para el olvido. En esta primera dirigencia encabezada por el señor José Piedra. Diga. Lo último, lo último. Vayan a ver la serie Netflix de David Beckham y lo que contaban de Ferguson. Que yo lo puse en Twitter citándole a un tipo. Porque cuatro años atrás dices, vuelve Alves, vuelve Alves, está casado, está estable. ¿Ya? Y tuvo una buena temporada en ese momento cuando estaba casado. Después volvió a la serie y fue más difícil sostenerlo. No es el loco que lo diga. No es el que pasa. Y vayan a averiguar qué sucedió. En el mismo del primer semestre con el Miller del segundo semestre. En el mismo... Es sencillito. Y el fútbol es esto. El fútbol es esto, por si acaso. No es hablar de farándula. No. Y tengo que citar un caso como el Manchester United, lo que Perú buscaba a un jugador para que no me caiga un espejo. No es farándula. Todo influye en el juego. Todo influye en el fútbol. En un plantel, en un grupo. El compromiso es necesario. La estabilidad es muy necesaria. Cuando tienes jugadores que sabes que se te van por otro lado. Si el MLEU estuviese, Germán, rapidito, y ahí mismo la podemos plantear también, o perdón, responder. Si el MLEU hubiese estado en un buen momento futbolístico de resultados, ¿se le perdonaba a cualquier jugador de disciplina? No. O sea, ¿se le perdonaba a quién? Los hinchas son difíciles. No, hablamos del cuerpo técnico, hablamos de la diéctrica, lo que pasó por el año antecedente. Yo te digo que no, porque creo que Torres ha demostrado en contextos más complejos que la disciplina. ¿Va a seguir con ese contexto histórico de la mano dura que tiene el MLEU no debería acabar nunca más? Es más, es más, es más, yo te refirmo que no, no hubiese sido diferente, porque Torres, en la mala, con malos resultados, en un mal momento deportivo, él termina diciendo la disciplina por encima de todo. Y si hubiese estado bien deportivamente, con más razón, pues, hubiese dicho, si estamos bien. Él no es... Por eso está bien, porque ahí tenemos las diferencias. Técnicos paternalistas y técnicos que no se dejan llevar ni por el buen ni por el más momento de temas de disciplina. Sí, es cierto que desde la parte técnico se entiende, y también que el presidente respalde esta decisión. Pero también es cierto que Angulo y Miller tienen contratos, y no termina ahora si no tienen contratos por más tiempo, y ahí el tema contractual habría que resolver, porque claro, ha recibido tantos contratos, tantos inconvenientes contractuales que habrá que ver cómo sale toda esta situación. Se acobarda, por decirlo así, de Uruguay Mela. El tipo gritaba en el borde, gritaba, no apurado, tranquilo, tómate tu tiempo. Y el equipo comenzó a hacer el tiempo el minuto 25. Porque Barcelona lo estaba pasando, y lo estaba pasando, ellos atrás. Y Micol, en el minuto 3, en la segunda parte, se tiró a calambrar. La cabeza se comenzó a amarrar los zapatos, pedía que le amarre los zapatos en el minuto 25. Entonces, estaba acobardado el Nacional de la Iglesia. Eso, eso, eso viene de la época del trompudo-guerra, pues eso de que de atarse el pasador. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? Le quiero ir a dar eso, pero era esta disposición del entrenador de aguantar. Él estaba pidiendo, aguante, aguante, aguante. Luis Arturo, pero, mira, son, este, no podían dar tres pases seguidos. Porque Barcelona presionaba. Pero por eso te estoy diciendo, Barcelona, para mí, eso ha sido siempre el primer tipo de Barcelona. Depende, con libertad no lo hizo, le fue mal. A ver, pero, y otro dato, se desmitifica que con Díaz no se puede presionar, con Cortés no se puede presionar. No, Díaz sí se puede presionar. De hecho, se demostró. Bueno, yo quería decir, yo le digo algo, Pepín. Es lo que usted me va a dar la razón y el día, miércoles, del programa que tuvimos la semana pasada, yo lo manifesté. El tema de la cancha. Yo no sé si cuando usted jugaba en una cancha como el Monumental, y ahí se iba a jugar a Puerto Viejo, a Quevedo, era lo mismo. No era lo mismo, la cancha de Machala no es la misma, por más que cambiaron el césped. No es lo mismo. Yo estoy de acuerdo, pero realiza como... Aquí tu Díaz se siente mejor en un tapete y yo estoy de acuerdo, y te diría que es indiscutible. Pero tampoco es que es imposible. De hecho, la mejoría de Barcelona con los remontes, ponía una pelota en el piso. No es metida una pelotazo. Está bien, se puede jugar de otra manera. Y mira, hay errores marcados en el Nacional también, ojo, porque Alex habla del arquero en el segundo gol. Pero no puede ser posible que el polaco esté parado solo, sin parada, en medio de los dos. Qué bueno. Que ahí te va. Oiga, que la obliga al arquero. No, 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 ahí vuelve a decir... ¿Cómo marca el Nacional? Zona, 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 aprovecha en el análisis que hice, justamente remarco ese error, que no es solo de cabezas, cabezas queda marcado en el error, pero por ejemplo, vas a Bailo Palacios y tiene a Paco y tiene a Fidricevsky. O Palacios toma a Paco, porque tiene que tomar a uno de los dos, toma a Paco y lo deja libre a Fidricevsky. Cuatro en todos los 5.50, uno en el palo, un rebotero y Bordones que estaba cerca del córner corto. ¿Verdad? Esa fue la distribución de la marca. Zonal, nadie tomó personal a Polavet. Ya. Son maneras y maneras. Hay quienes dicen que eso está bien y quienes dicen que no. Yo creo que, yo creo más en las marcas mixtas. Determinados elementos para zona, pero hay que tomar también determinadas referencias puntuales. Polaco estaba increíblemente solo, solo, nadie lo marcaba. Te voy a complementar en algo y que yo lo hice a título personal. El servidor, no es la hora. Exacto. No. El tema del arquero, doble error del arquero. Salió mal y también él es el que manifiesta viendo toda la situación al frente. ¿Cuál es el delantero más importante que tiene Barcelona? Pero eso no lo sabe. Entonces, no, escucha. No, 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 pero el técnico decide, sabe qué, marqué bolsonal. Pero si yo lo veo solo, oye, cógelo al Polaco, pues. Entonces, usted está como convirtiéndose en un tipo que rompe la disciplina. El técnico dice zona y usted toma uno personal. Yo tengo que comerle caliente. ¿Quién me hizo el gol? El goleador es el responsable. ¿Somos los arqueros? ¿O no? ¿Los griegos? A ver, mira, yo te digo una cosa, Arturo. Y con el respeto que se merece el profesor Eber Hugo Almeida. O sea, lo voy a presentar. Escúcheme. Yo cuando dirigí Barcelona, en mi observación era, ¿el goleador quién es? La Tuca. ¿El otro goleador quién es? Garcés. Herrera. Arriaga, los dos que tienen, zagueros, que tienen mejor juego aéreo, agarra a cada uno. Exactamente, agarra a cada uno. Pero el delantero que está marcando goles, goleador, tú lo vas a dejar solo y lo vas a dejar en zona. Es marca sin nada. En serio le digo, y ahí se les pasó a él. Aparte, el error, como dice la coqueta del arquero, que salió al vuelo y dejó el tiro ahí. ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo el polaco? Se delató dos pasitos y hizo, nadie lo más. Los goleadores no lo pueden dejar solo. Es una marca sin nada. Yo se lo digo. Con el izal ahí, si no llega, si no llega, estaba llevando contra él. Exactamente. Y aparte, penalti, lo que hizo Moiseguer. Él se quedaba en la línea, el arquero se quedaba en la línea, ¿cómo la cogía la pelota? Es un fascinito. ¿La salió? ¿O sale o no sale? Ya, y los agueros centros nacionales. Yo me digo, miren los partidos atrás. ellos hacen falta penalti ahí él es esa misma, igualita ¿sabes por qué? lo que él dijo ellos porque todavía no tienen esa experiencia pero si lo dejaban hacer no pasaba nada ojo, no queremos calificar la victoria de Barcelona porque el primer gol llegó bien bien facturado, hermoso gol del polaco, pero mi vez se gustaba que él a Janel Coroz la jugada a Janel y el pase te pinde el detalle no sé si se acuerdan cómo inicia la jugada en un Barcelona que en ese momento estaba volviendo a ser loco lo aguanta y juega un chiquito y ahí mete un pase de crack otra mentalidad yo creo que eso fue lo bueno de Barcelona a lo mejor los cambios pudieron ayudar muchísimo a Barcelona porque el Nacional no se hallaba fue bien trabajado porque eso es la primera ventana la primera ventana de cambio de Barcelona me parece adecuada por tiempo, por situación de partido porque era refrescante cuando ya se pone 3 a 1 ya los técnicos dijeron bueno ya está listo ahora sí y lo mete en el corte cuando el Nacional al ratito golpea y hace el 3-2 y ahí se complica y ahí se complica la ventana de partido le quedó una a y ahí fue esa piñata que fue buena una que bajó Palacio se la bajó a él y se quedó recuerde si fue Solís que remató al 13 al 13 al 13 habría que repasar no sé si es la primera vez que el enlace de Barcelona hoy fue Díaz anteriormente fue Cortés tiene la oportunidad y la posibilidad de jugar con dos extremos rápidos porque siempre había un volante por una banda o jugaba a Yanner y nos jugaba ahora cuando tienen dos y ayer Yanner fue inteligente no sé si por pedido del entrenador pero él no fue contra Orleu y yo en ese partido él fue atacar al zaguero central por izquierda que era mi cuesta el partido de los laterales fue tácticamente el de Perlaza yo hoy volví a ver el pasado el de Perlaza la yana es mi equipo pero hoy volví a ver el partido y no me había quedado la sensación que me quedó hoy el de partido de Perlaza es partidazo o sea los dos no advertí algunos detalles porque por estarme fijando en el trabajo que me encanta que hace Pineda de meterse al pasillo interno Perlaza lo hizo un montón de veces bien para dejarlo a Yanner en amplitud y sacarlo a Mikolta de hecho el gol si tú te fijas en Mikolta es el primer duelo que pierde Mikolta con Yanner es ese en el gol de Polaco ¿por qué? porque el equipo cuando Díaz cobra el córner Mikolta regresa trotando estaba lejos porque lo había ido a perseguir a Yanner en la jugada anterior va regresando lento 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 cuando ve que el pase de Díaz sale pica como va con velocidad Yanner lo engancha y pasó de largo pero tiene que ver con no haber estado rápido en su posición fue la primera jugada y te cuento un detalle que me lo contaron ayer ayer lo estaban ojiendo a Mikolta porque me dicen que lo vienen siguiendo según tiempo el fútbol internacional las sensaciones de él hasta previo a ese gol eran magníficas después me comentó esta persona me dijo es un tiene 24 años no es que esté tan chiquito es un tremendo jugador me dicen pero hay que enseñarnos a jugar se entiende es decir yo estoy de acuerdo con eso a mi me parece que es una joya pero debe pulirla es rápido es fuerte fue el que más duelos ganó el que más luchó el que más le ganó duelos a Yanner Corozo ayer fue Mikolta pero tiene estos desfaces que tienen que ver con jugar no sé cuánto más le pueda sacar ayer Hugo Almeida vamos a ver como es para llevarlo a un prototipo Félix Torres por ejemplo a Félix Torres se lo puede ser educando no será que lo tienes que acomodar con alguien de experiencia así es félix púndale un Iván Hurtado es un colegio porque yo no creo es lo mismo que usted pueda opinar de Josué Quiñones o no porque los conceptos defensivos yo no creo que son agrupados a Montonar ayer ayer el Nacional no defendió a Montonar entonces yo creo que saber tomar una cobertura saber cuándo sales cuándo te aguantas cuándo esperas eso es saber jugar él necesita a alguien que lo lleve al siguiente nivel y yo no estoy seguro que ver a Hugo Almeida con ese juego se lo vaya a proveer por ejemplo tú llegas a Liga o sube el día me parece que va a enseñar ese jugador va a crecer individualmente o Almada en México o Almada técnicos que puedan sacar algo más de provecho por ejemplo Almada hizo de Anderson Ordoño su mejor versión de Darío Inman su mejor versión de Félix Torres ni hablar es el padre de la criatura y es de los mejores agueros centrales que hay actualmente en el Ecuador Arreaga juega y venía en el Manta Luis Urborto hay marces oiga otro detalle pero él siempre decía a ver llegan les veo condiciones pero que se van a jugar después porque que hayan jugado no quiere decir que se van a jugar porque tú lo puedes enseñar es que saber jugar tiene que saber con tiempo espacio cuando rompes línea cuando te quedas bueno ahí aprendieron y decía es increíble que jugar ecuatorianos están buenos pero llegan a profesionales y no sepan esto que en Uruguay se aprende a los 15 a los 12 a los 11 y es verdad ayer en el empate uno a uno hay una mira que llegué a la casa y me quedé con esa pica por falla un golazo uno de los mejores pero más allá de la falla es André Rappi uno se excede en esa zona uno no se puede exceder tiene que ser más sencillo muy trindal trindal yo me quedo en el estadio me quedé trindal ya la he hecho pero analizo me pongo a ver habla de Arturo Magallanes llego a la casa y me quedé como hasta la 1 de la mañana revisando ciertas jugadas parando ahora te da la posibilidad es lo mejor y veía el desorden que tenía Barcelona en varias situaciones pero en el gol me llama la atención la falta o donde estaba Gaibor en el gol Gaibor en esa acción que pierde Trindade va hacia la derecha de defensa de Barcelona estaba trabajando muy en amplitud para que entre Perlace y va Gaibor hacia la banda a marcar cuando viene la acción en lugar de que Barcelona la recupera mejor dicho la rechaza me parece que es Paco normalmente tú vas a tu posición rápidamente y regresa Gaibor comete el error de venir caminando ese error de venir caminando hace que Paco vaya a romper línea y en ese espacio que en el momento que Paco rompe línea en el 1 y ahí la acogió el equipo estaba flojito flojito estaba más festejado recién la otra opción de gol que tuvo una zona de ganador quiso salir jugando y se la quitaron y lo tiraron ¿dónde estaban los saqueros centrales en ese momento? ¿te refieres a Letana? el Letana es un error que se lo vengo viendo en todos los partidos a Burray lo que pasa a Burray es que nos quedamos en intervenciones de atajadas pero vienen mal leyendo la necesidad de salida comienza o la larga donde no está la ventaja porque yo yo creo que está bien un pase largo cuando hay una ventaja ya conéctelo al equipo un pase no tengo ningún problema pero cuando no hay una ventaja ya y se la tiro solo porque me apretaron está mal había un 7 contra 5 en ese momento en la jugada que casi está en la remática ese gol teníamos superioridad es decir si tengo 7 de mis amigos aquí 5 del rival yo tengo más elementos para pasárselas bueno Burray Zapuro la tiró y después la pelota regresó rápido porque Nacional en estos especialistas le cayó a Tani Tana casi que marca no estaba 0 a 0 y Burray cometió esos errores varias veces la ventaja estaba por allá y él jugaba por acá y lo apuraba a Sosa y lo apuraba a Pinaida no pero ¿sabes lo que pasa? si no la trabajan no la hagan yo creo que es que yo creo que eso se trabaja poco yo pues si digo no Barcelona nunca hace una jugada de miso tú has visto no lo hagan de hecho en el cambio ya vamos a ver en el City se sigue mostrando una vez más que en eso espectacular hasta hasta me encanta escúchame 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 ¿tiene o no los jugadores para hacer eso? ¿tiene o no Barcelona? que estaba en un excelente nivel juegue con él correcto y está libre y es libre Ramírez Ramírez uno de los lo positivo que tiene de él que destacarlo es de que nunca la tira sale un bueno estoy de acuerdo pero el gol que le hacen a la liga el 1 a 0 es un error de Ramírez por sobrado no por no saber por sobrado porque la ventaja la tenía en otro lugar la tira larga Leonel Quiñones corta porque ahí no había una ventaja regresa la pelota y es el gol o sea Moisés Ramírez por sobrado a veces se sobra tanto sale tan bien que a veces se pasa el límite lo que pasa es que la gente se queda con la con el último instante de la jugada pero no ve y cuando analizas los desarrollos ahí te encuentras donde nacen realmente los errores Arturo no sé si tú me entendiste hubo otra mismo que quiso salir un gol que la pierde por la derecha apágase acá y sale por la izquierda y se la roban y se fueron ahí era otro que se demoró dos o tres se dio de confianza porque la verdad él es muy técnico y tal vez si él no cambia de marcha le pone otra vez lo van a pasar por encima la verdad y ese fue otro error de los dos volantes al director usted no lo escuchó en una transmisión o aquí en el comentario prefiero mil veces que la pierdan así o que metan un pelotazo si totalmente usted no era así cuántas veces o sea vemoslo usted que quiere cuando holga o larga que quiere me diga a ver usted es el defensor usted es el último hombre usted inicia la jugada usted es el golero que quiere ahí está bien se va corta o larga con el trompudo jugamos pelotazo hacia arriba ahí es el tanque corta o larga el sistema que usted quiera no ahí tiene que ser larga usted también la perdía también se mandaba a esos embarrados entonces también no me diga que no no me diga que no nunca la perdía por eso te remitieron el tobillo por eso escúcheme pero no puede hacer mire Trindad excelente jugador se excedió de confianza porque él ya la había hecho en otros partidos la bajó con el pulo hizo riesgo que se corren en el fútbol eso no fue un error no forzado yo creo que ahí si no contaba con que ese tanque tanque estaba bueno bien no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego